Calculá que está préstamo de Quilmes, ¿sí? Claro. Pero bueno, después voy a contar un episodio que vamos a recordar. Bien. Señoras y señores, el comienzo de los primeros 45 minutos ya están jugando San Martín de Tucumán aquí en la Ciudadela. Enfrentando a Brown de Puerto Madryn. La salida. Nada más lindo que un partido de fútbol, está claro. Así que se había olvidado. La salida de López, viene Pellerano, va llegando San Sotre, viene Jordán. Viene llegando Militello por adentro, va llegando también para buscar la pelota Inver. La salida para Rodrigo González. Venía a buscar la pelota otra vez. Una vez un minuto hace. ¿Qué pasa ahora? Sigue divirtiendo con Mezani a la barrera. Basta divertir, por favor. Vos, Tino Costa. A ver, le va a pegar Tino. Tino. Qué cerca que pasó, Tino. No llegaba el placo Perafán. Señores, saque desde el arco para Brown de Puerto Madryn. Y ahí estaba el tema, ¿no? Perafán había elegido barrera sobre el palo derecho. Tino le dio durísimo al palo izquierdo. ¿Se mueve? ¿Por qué no puedo planchar? ¿Me plancho la camisa para venir? Muy bien. Hay que deconstruirse eso, no, por favor. ¡González! ¡González para González! El Pampu. Por arriba lo tuvo. Brown de Puerto Madryn el 10. No lo puede creer. Viral a la becquia. Lo fácil que escaló Rodrigo González. No lo siguió. Jordán centro. Perfecto. Perfecto en el área chica. Pampu González tenía que decir que sí. Con la cabeza. ¿No? Herrera. Tino Costa. Batino la levantó, la tiró larga. Viene de arte como viene. Me gustaba, me gustaba la intención. No la enganchó bien. Ahí saque desde el arco para Brown de Puerto Madryn. Le están ofreciendo ciertas libertades a Tino Costa para manejar el balón y para poner esa pelota. Se por aquí el Pampu González le metió para Colasso. A ver. Qué bien que enganchó Colasso. La terminó mal. Y claro le dice de todo el Pampu. El 10 le dice de todo. Era tirarla para atrás. Con uno que venía de frente. La tiene San. Acá va a recibir Colasso. Está al borde del offside. Pero el árbitro no lo cobró. Colasso engancha. Musa Martín. A ver. Viene de arte por aquí. ¡Sosa! Como viene le da. Ahora saque desde el arco para Brown de Puerto Madryn. Bien. Sosa. Buen final de jugada. Tratando de sorprender a Perafán. Sin pensarlo mucho sacudió el latigazo por arriba. Allí el córner corto. No toma marcas. De ese rebote. El anticipo. Y le queda Sosa. Que tiene en cancha el equipo de Iliana. Bueno. Arranquemos de una vez. Esperemos ver goles en este segundo tiempo. ¡Para ver goles! Ah, ah. Estaba esperando eso. Empiezo parado el segundo tiempo, Fretes. Señores. El comienzo de los segundos. 45 minutos la tenía Silva. Va por López. Va López. El envío largo para Sanzotre. Viene Sanzotre. A ver qué hace. Sigue Sanzotre. Amaga. Sanzotre. Jordán. Sanzotre. Se pasa de largo. Ahora Militero. Le queda Tino. Tino abre para Diarte. Señores, con ustedes. Sí, con ustedes el flaco Perafán. Sigue contra el padre, me parece. ¿No? Sí. Qué gocha, ¿eh? De a poquito se levanta. Sí. Abrió las alas San Martín con el centro. Cierto. Todo de primera. A ver. Se viene al área Pellerano. Inver. No puede Inver. ¿Por qué no? Penal. 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 ¿Sobre quién? ¿Sobre López? Se agarra la cabeza. El 6. Amonestado Faculti. A ver. Abre los brazos el flaco Perafán. Batino Costa. Casi 6 minutos tenemos. Batino. Costa. Goal. De San Martín. Casi 6 minutos, señores. De penal lo hizo Tino. Lo hizo Costa. San Martín 1. Brown de Puerto Madryn 0. Otra que picarla, ¿no? Te pican las manos si la pones ahí. Se adelanta Perafán. Pero Tino Costa no da ninguna alternativa. Cruzó el latigazo al palo izquierdo. La pelota rebota contra las carteles y sale despedida con la violencia. Con la misma violencia. De Gómez. Jordan la deja correr. La tiene por aquí Sanzote. Le pasa, ¿eh? Militello va por adentro. Centro para Militello. La va sacando Rodríguez. Atención. Remate al arco, señores. No lo puede creer. Eso Pampu González. Es una... Viene Colazo. Rebote. Upa. Hay tiro de esquina, señores. Favorece a Brown de Pergañeras. García para Spidi. Va González. González va enganchando. A ver qué hace González. Centro. Sian Pichetti. Role. Uy, qué cerca que pasó, señores. Lo tuvo Guillermo Brown de Puerto Madre. Se lo pierde Role. No llegaba Sanz, ¿eh? De ninguna manera. Mirála. Bueno, hablando de Bengala, jugaba con fuego San Martín porque el partido no está terminado. Justo le cayó en la pierna izquierda a Role. Role desde ese lugar suele, ¿no? Le pega San, le pega San y se termina, le pega San y se termina, señoras y señores. Final del encuentro aquí en Tucumán con gol de Tino Costa de penal. San Martín le ha ganado a Guillermo Brown de Puerto Madre por un tanto contra cero la vequia. No. No.